Me he ayudado a una cosa tan chula de Novel Collection, con una caja tan chula, que a veces los de Novel Collection ponen una caja blanca y se quedan tan anchos, pero esta vez no. ¿Qué os sugiere esta sirena y esa música? Pues sí, efectivamente, es el huevo dorado del torneo de los tres machos. Vamos a verlo, porque tiene una pintaza. Viene con base para que no se vaya rodando, es importante. Mira qué bien. Qué chulo es, ¿eh? Esto lo pones en la estantería y la gente piensa que es una antigüedad del mundo real. De los malis. Qué chulo es. Es así, ¿eh? No se abre, ni tiene música, no lo metas debajo del agua. Vaya tamaño. Muy bien. Qué chulo.